Creo que faltan mucho más instituciones o ONGs que, o sea, el valor que tiene el trabajo que está haciendo Condesan necesitamos como región, porque creo que no hay otra ONG que actualmente tenga tanto impacto y en tantos países. Es increíble cómo el poder trabajar en tantos países a la vez, conocer la realidad, porque si bien tenemos muchos problemas ambientales que tenemos en común denominador, incluso en nuestras regiones, pero en cada país hay diferente contexto, diferente cultura, diferente forma de pensar de la gente. Entonces, es algo bien valioso que Condesan haya logrado trabajar en este aspecto, de trabajar en tantos lugares como región y ir abordando las problemáticas de cada uno de los países. Algo bien importante que creo que como profesionales tenemos que tener es el primero tener ese conocimiento, conocer contextos, conocer soluciones y luego esas soluciones ir contextualizando en diferentes ámbitos. Entonces, creo que el valor de los profesionales de Condesan es bien importante para el trabajo que están realizando y para las regiones donde ellos actualmente participan e interactúan. Y creo que el lograr por tanto tiempo mantener una institución, una organización, no haberse rendido, es uno de los grandes valores que tiene Condesan. Porque en el ámbito ambiental hay muchas veces muy poco apoyo, o sea, en general hay poco apoyo. Desde los gobiernos, hay poco financiamiento a través de fundaciones, pero creo que Condesan ha sido constante, ha sido consecuente con sus ideales, con sus objetivos y con la misión que se han planteado. Y creo que eso vale mucho como para los países donde ellos, Condesan ha llegado. Y pues creo que para mí lo principal es agradecimiento por el trabajo que actual han empezado y continúan desarrollando. Felices 30 años Condesan.